La Señora Ley Noemi Huamán cierra con broche de oro en este 2019 Las celebraciones de su 14 aniversario artístico Tengo una herida y me duele en el alma Todas de marfil de Noemi Huamán Yo no soy la misma cosa de ayer Para esta inolvidable celebración llega en exclusiva Dina Baucar Rey de la Jarana Sócimo Sacramento Llora, llora el corazón Los Super Brillantes de Nantes Flor Javier Este miércoles 25 de diciembre Vamos todos a celebrar el 14 aniversario de la Señora Ley Noemi Huamán En el Kiusan Club de Barranca Desde las 5 de la tarde No permitas que te lo cuenten Ven temprano No esperes la última hora Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!